Pues, en esta ocasión, amiga, amigo, quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que quiero que la analices, que la pienses muy bien, antes de contestarme. Ahí va la pregunta. ¿Harías tú cualquier cosa por recuperar tu juventud? ¿Me entendiste? ¿Harías tú cualquier cosa por recuperar tu juventud? Creo que sí. Creo que sí estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu juventud. Pero estoy seguro, amiga, amigo, que lo que menos harías sería madrugar, hacer ejercicio o ser un miembro útil a tu comunidad. Amigas, amigos, para recuperar la juventud, siempre hay que hacer ejercicio, siempre hay que madrugar y, desde luego, realizar acciones que sean útiles para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, pues en ello va implícito que podamos rejuvenecer. Desde luego, amigas, amigos, el rejuvenecimiento no implica que echemos los años hacia atrás. El rejuvenecimiento implica que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, cuerpo físico, caramba, pues ese, ese es imposible que rejuvenezca, pero nuestro intelecto, nuestra alma, nuestro corazón, claro que van a rejuvenecer, si hacemos ejercicio, si madrugamos y si hacemos cosas que sean útiles para nuestra sociedad. Así es que, amigas, amigos, a poner en práctica estos tres conceptos. Hacer ejercicio, madrugar y hacer cosas útiles a la comunidad. Y de esa manera, vamos a rejuvenecer lo que no se imaginan.